Echale muchachos Yo no sé qué sucedió pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera y ella me tiró Cuanto más que tú y yo, todo vuelve alrededor, el misterio ya se resolvió ¡Este es mi chico! ¡Este es mi chico! Yo no sé qué sucedió pero al final me atrapó su forma de bailar y su manera y ella me tiró Cuanto más que tú y yo, todo vuelve alrededor ¡Este es mi chico! A pedir que sí, rebundó Muchísimas gracias mi gente Feliz día del niño, pórtese mal y cuídese bien Los cuadra y el chino del rancho, Miguel Martínez